Esto tiene muchos botones para mi Si, esto es activar control de tracción pero no vas a querer que desactivamos eso Estos son los modos del volante, no le importa Estos son los modos del volante, estos son los modos del auto y estos son la baliza Después de la calefacción, mirá, querés que te caliente el orto, mirá Esto te caliente el orto Porque tiene tapizado de cuero Si, tiene calefaxado Ah Estás sintiendo mal caliente